Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Bandán. El último gran mito del cine de artes marciales fue culturista antes que actor. Pero ¿hasta dónde hubiese llegado de haber continuado en el culturismo? Jean-Claude Van Damme lució músculo en sus películas, músculo y elasticidad. En los años 80 aún se pensaba que los músculos restaban elasticidad, rapidez y agilidad. Con él hubo un antes y un después. Metió en las alas de pesas a más artistas marciales que nadie. Su maestro de karate, Claude Goethe, lo leccionó a levantar pesas. Van Damme compaginaba el karate, el culturismo y la danza. El hombre que inspiró a millones de personas, nuestro ídolo, fue un actor atlético. Cuyo físico era el baremo de la perfección física. El hombre que luchó más que nadie por lograr sus sueños, parece ser que ganó el Mr. Bélgica en 1978. Con un metro setenta y tres de altura, pesaba alrededor de ochenta y tres kilos. Hay que recordar que Frank Zeinck, que sí usó fármacos, pesaba poco más de ochenta y cinco kilos, cuando era el rey del culturismo, con una altura similar a la de Van Damme. El mito belga siempre lució músculos de aspecto natural. Su físico apenas evolucionó desde los diecinueve años, lo que parece demostrar que no usó nunca fármacos. Su físico es alcanzable, aunque tampoco podríamos asegurar que no usase nunca nada. Casado con la culturista Gladys portugués, la que sería la mujer de su vida, Jean-Claude Van Damme, parece ser la gran esperanza de los natis, a diferencia de Arnold. El actor que protagonizó películas épicas, nunca sufrió una pérdida escandalosa de físico, lo que parece ser otra prueba de que nunca usó nada. Van Damme lucía bíceps abultados, piernas poderosas, definición, simetría y formas. Todo ello siendo natural. Jean-Claude Van Damme, tiene una buena genética. Es algo que está fuera de toda duda. Pero hubiese sido competitivo en el culturismo. Para mí la respuesta es que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!